Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo ahora YouTube va a ocultar los dislikes de los vídeos, dando un pasito más hacia esa distopía azucarada y en tonos pastel, donde todo es paz y amor. Y es que ocultar el descontento de la gente hacia un producto audiovisual, una campaña política o una actitud reprobable, no es más que un paso más en la dirección de la censura y en querer silenciar a la disidencia. Aun con todo, los dislikes seguirán existiendo, pero solo lo podrán ver los propietarios de ese canal en cuestión. Así que, aunque no podamos verlos, os animo a que si no estáis de acuerdo o no os gusta un contenido del tipo que sea, sí, incluido el mío, dejéis vuestro correspondiente dislike, para que, por lo menos, el creador se entere de que a la gente no le gusta lo que está publicando. Es basura, es basura. En fin, pues en esta se estaba cuando me llegó un email con algo que sencillamente me paró el corazón. Y sorprendentemente no, no se trata de un email de Hacienda. Se trata de un suceso real que me envía mi suscriptor, Valtestar, un abrazo para ti allá donde estés. Lo que nos cuenta también lo han recogido varios portales de noticias frikis, como este de Anmosu Hoy. Atacan a una joven que hizo cosplay de Azuka por apropiación cultural. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Dios mío, pero ¿cuántas veces habrá que demostrar lo absurdo que es el concepto de apropiación cultural hasta que esta gente se canse de hostigar a los demás con él? Pues parece ser que esta vez la lotería de ser cancelada por una chorrada random le ha tocado a una cosplayer estadounidense de 23 años que está en la universidad. Ya con esto, sobre la mesa, me sorprende que la chica no se haya defendido de los ofendiditos con la carta de Me estáis oprimiendo por ser una persona racializada. Yo, desde luego, lo haría y me divertiría viendo cómo les explota la cabeza. Pero esta chica, además de preciosa, hace gala de una gran honestidad. Bueno, ahora que ya hemos establecido lo que ha pasado, vamos a indagar en ello de la mano de los titulares que lo recogen. Pero, antes que nada, ¡adelante con la intro! El medio japonés de Asai Simbun Globe publicó un artículo donde señala que una joven cosplay de color, originaria de Estados Unidos, fue atacada por un usuario japonés bajo la excusa de apropiación cultural, debido a que compartió en TikTok un video donde se le aprecia realizando un caspla de Suke Langley del anime, Neon Genesis Evangelion. Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre, cuando se publicó en TikTok un video de una mujer bailando con un caspla del personaje Shikinami Esuke Langley del anime Neon Genesis Evangelion. Todo transcurría con normalidad hasta que una cuenta anónima que afirmaba ser japonesa reaccionó a su publicación debido a que utilizó el término Kawaii. El comentario decía lo siguiente, dado que la cultura kawaii es japonesa, si un extranjero usa la palabra kawaii es una apropiación cultural. Ya deja de decir kawaii. No us kawaii, porque insultará y discriminará a los japoneses. Con este mensaje como detonante, se escribieron decenas de críticas dirigidas a la joven. A la mañana siguiente, la joven notó la gran actividad que tenía en redes sociales, sorprendida por el gran número de notificaciones agresivas. Por si alguien le pilla algo desubicado, el término japonés kawaii es una palabra que se usa para señalar algo que resulta mono, encantador o tierno. Así, dentro del contexto de la cultura popular nipona, elementos como Pikachu, Puka, Doraemon, Kirby o Canela serían personajes kawaii, puesto que son bonitos y despiertan ternura. También es un adjetivo que se usa con algunos personajes humanos, como cierto tipo de adolescentes. Así que, sinceramente, me parece una barrabasada y una ida de olla brutal que alguien pueda atacar a una persona por hacer esto. Porque, vamos a ver, si para ti esta imagen desenfadada e inofensiva de un vídeo de TikTok representa a alguien haciendo algo horrendo e imperdonable, te puedo asegurar que tienes un problema muy serio. Es que, fijaos en el nivel de delirio e indignación por esto. No use esa palabra porque insultará y discriminará a los japoneses. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo funciona eso? ¿Ha llegado a pasar? Porque, sinceramente, todos los que se han ofendido y han atacado a estas chicas son occidentales. De todo lo que he visto, no ha habido ningún asiático quejándose. Esto me recuerda a aquel vídeo de un chico estadounidense que visitó un campus universitario llevando poncho, sombrero mexicano y un bigote. Por cierto, tenéis mi reacción en mi canal secundario y os lo dejo por aquí. Los estudiantes allí empezaron a decirle bastante contrariados que estaba siendo grosero con los mexicanos, que era una falta de respeto, que les estaba robando su cultura, que estaba siendo ofensivo. Pero cuando el chaval fue hasta el barrio mexicano, los mexicanos allí presentes estaban encantadísimos con él, muy alegres de ver a alguien luciendo y disfrutando de su cultura. Le dijeron que estaba muy guapo y que no era para nada ofensivo. Un vídeo muy, muy ilustrativo, sinceramente os animo a verlo entero. ¿Sabes quién me vendió esto? No idea. Mexicans. ¿Oh, ¿verdad? Pues aquí tenemos tres cuartos de lo mismo, donde tenemos ofendiditos occidentales autoarrogándose el derecho de pensar y sentir por los japoneses y dictándoles cómo se tienen que sentir al respecto en base a los parámetros de su cultura occidental. Esto sí que es colonialismo e imposición y no las chorradas por las que acusáis a otros. Y es que además, contra los deseos de los supuestamente afectados, los japoneses, pues ellos son los primeros interesados en que su cultura se expanda y se popularice, que la mayor parte de gente posible disfrute de ella. En serio, creo que movidas como las que le han pasado a esta chica se pueden resumir a la perfección en estos dos clips del vídeo que os he hablado antes. Pero no pasa nada, copitos de nieve. Si lo que queréis es un mundo donde sólo los japoneses interactúen con los elementos culturales japoneses, donde sólo los mexicanos interactúen con cultura mexicana, y lo mismo con los indios, los africanos, al menos llamar a las cosas por su nombre. Porque eso tiene uno bien claro. Segregacionismo. Porque para esta cosplayer la cosa no ha quedado sólo en reproches vehementes. De hecho, su cuenta de TikTok fue baneada por reportes de contenido inapropiado. ¿De qué me quiere sonar esto? Y tuvo que emitir unas disculpas para intentar que se la devolviesen, porque, como ya sabemos, la izquierda postmoderna no quiere que reflexiones, tan sólo que te postres incondicionalmente ante su superioridad moral. De hecho, intentó dialogar un poco con la turba para evitar que esto pasase, pero no dio resultado. Debe ser la primera vez que le pasa algo así. Los que ya estamos curtidos en la batalla cultural es que ni intentamos hacer eso. Y todo esto, recordemos, por un simple vídeo de ella bailando vestida de azúcar, y por usar la palabra kawaii. Como tantas veces hemos visto en convenciones de cómics o de ciencia ficción. Este acto tan inocuo es lo que ha sido el detonante de esta lluvia de acusaciones de apropiación cultural. Pero recordad, los progres son todo paz y amor. Los que crispamos somos los demás. Y creo que esta visión la recoge muy acertadamente el titular de Somos Kudasai, que tengo que admitir que me ha hecho mucha gracia. Supuestos japoneses critican a una mujer de color por hacer un cosplay de azúcar. De verdad, mira que me encanta esta página. Pero es que no le falta razón, porque los progres han saltado a afunar a una chica con el argumento de que eso ofende a los japoneses, pero, como ya he dicho, no hemos visto a un solo japonés ofendido. Así que, ¿de qué coches están hablando? Vamos a ver qué más nos cuenta este artículo. Tras la suspensión de la cuenta de TikTok, los ataques continuaron en otras redes sociales. Mentalmente abrumada, publicó una disculpa en Instagram, diciendo Siento haber herido la cultura japonesa. Desde muy joven estaba familiarizada con el anime japonés, como Sailor Moon y Afumanga Dayo. Y después de ir a la universidad empezó a hacer caspla como afición y como trabajo. Siempre he sacado valor de Yusagi Tsukino, de Sailor Moon, que hace lo que puede a pesar de sus defectos. Siempre he disfrutado expresando su singular personalidad, que Wai, a través del caspla, comentó. No, querida amiga, no has herido la cultura japonesa. Lo que has herido son las mentes cuadradas de los yorikas ofendiditos de profesión que no saben entender el mundo más allá de sus parámetros ideológicos. Sé que pueden hacerte pensar lo contrario por la forma vehemente y agresiva en la que responden, pero, querida cosplayer, no le has hecho absolutamente ningún daño a nadie por hacer esto que tanto te gusta, y cualquiera que intente decirte lo contrario es un miserable. De hecho, fijaos lo importante que es la cultura japonesa para esta chica que se inspira en rasgos de personajes de la ficción nipona sin ser mejor y más fuerte, poniendo de ejemplo a un referente también muy importante para mí, Yusagi Tsukino, que a pesar de sus múltiples defectos es capaz de sobreponerse ante cualquier adversidad y proteger a sus seres queridos. Activistas de teclado, si no fuese porque sé que actuáis, ¿os parece este el perfil de una persona que desprecia la cultura japonesa? Y es que resulta que durante sus disculpas casi casi a punta de pistola, esta chica tuvo la inteligencia de también pedirle ayuda a la comunidad kawaii japonesa. Esta petición de ayuda llegó en concreto a Aruka Kurebayashi, una miembro muy importante de dicha comunidad aficionada al harayuku style, una especie de estilo libre para vestir, mezclando elementos de distintas tribus urbanas, entre los cuales se encuentra precisamente el estilo kawaii. Y resulta que la tal Aruka Kurebayashi decidió emitir un vídeo en Instagram. Y aparte de explicar todo lo ocurrido con esta chica, su cancelación y su hostigamiento, hacía una pregunta muy sencilla. ¿Kawaii es un insulto? ¿Es kawaii o suara? Y es que si algo bueno tienen las burradas es que son extremadamente sencillas de desmontar. Kurebayashi también reflexionó sobre que la cultura kawaii es la única en la que se cuidan los unos a los otros, por los que ningún japonés que defienda la cultura kawaii podría ejercer el bullying que hicieron con esta cosplayer. También aclara que todos pueden usar la palabra kawaii y que todos deben sentirse libres de ser kawaii. La apropiación cultural acaba de quedar oficialmente desmontada. Progreso a vuestra puta casa. Porque, por si no lo sabéis, los japoneses están muy a la defensiva con este tema de la apropiación cultural. De hecho, un artículo publicado en Japón sobre esta misma polémica describe la apropiación cultural, atentos, como un concepto occidental vago e impreciso del que se abusa mucho. Lo cual es totalmente cierto. No hay una definición de diccionario para este término, y se guía más por los sentimientos de la persona ofendida, o lo que es lo mismo del woke de turno, por algo objetivo que todos podamos entender como un baremo universal. Por ejemplo, en el vídeo del chico vestido de mexicano, todos lo tildaban de estar haciendo esto por llevar un poncho, pero cuando preguntó si también sería apropiación cultural comer comida mexicana, le dijeron que no. ¿Qué pasa? ¿Que acaso la gastronomía no es cultura? Finalmente, tras una entrevista dada por la artista japonesa dando a conocer este caso, el hashtag kawaii se colocó en el tercer lugar del trending topic de Japón. Y aseguró que era muy emocionante ver a tantas personas que están de acuerdo con ella respecto a este tema, incluido artistas y políticos. La gente está conversando sobre ella todo el día. Y resulta que muchos artistas japoneses, musicistas y políticos concluyen conmigo. Guerreros de teclado, ¿esto es suficiente para que entendáis que no representáis un carajo a nadie o todavía necesitáis más? La artista también cuestionó si el motivo de la funa progre podría ser que la cosplayer acosada pertenece a una minoría. Teoría que no me parece nada descabellada, pues todos sabemos cómo tratan los progres a la gente de minorías cuando no le seguimos el rollo. Lo que ha pasado con esta cosplayer americana desmonta por enésima vez el argumento de que los social justice warriors no van a por todo el que haga algo con lo que no están de acuerdo, sino solo por la gente violenta y peligrosa de otras ideologías, algo rotundamente falso. Pues recordemos quién ha sido víctima de la funa aquí, una universitaria de 23 años cuyo único crimen fue grabar un vídeo para TikTok y ponerle el hashtag kawaii. Algo que si bien por lo que sea puede no gustarte, no justifica que cuando esta chica fue a revisar el vídeo se encontrase con una oleada de gente enojada, vertiéndole una verdadera catarata de insultos y de acusaciones. Catarata que no solo se limitó a TikTok, sino que cuando se fue de ahí, la siguió hasta el Instagram y otras redes sociales de la chica. Imposible ser más miserable. Porque esta gente se llena la boca de respeto y de representación, pero ya hemos visto que en el momento de los actos no representan a nadie, pues están hablando de unas ofensas hacia los japoneses que no se han dado y de una población japonesa que supuestamente se ha molestado aunque no hayamos podido ver ni un solo comentario en este plan. Y de respeto aún mucho menos, pues ha quedado demostrado que se pasan por el forro los verdaderos sentimientos de la minoría supuestamente afectada para proyectar en ellos cómo deberían sentirse en base a la moralidad progre. Pero es que lo peor de todo es que si viesen a otro a hacer esto, los progres no dudarían ni un minuto en gritar ¡Imposición cultural! Y si han llegado hasta el punto de hacérselo a una chica universitaria por el mero hecho de usar una palabra japonesa, solo Dios sabe por qué motivo completamente chorra será la siguiente. Pero mientras tanto, muchísimo ánimo cosplayer y conviértete en la mejor azúcar que puedas ser. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau! Chau!